hola bienvenidos otra vez a su canal la publico ya está moviendo otra vez esto pero bueno ojalá les haya gustado el primer gameplay de final fantasy 7 lo que a mí no me gustó fue que me ofrecieron copyright por una canción que ya tenía años o supuestamente pero no lo sé la madre pero bueno no afecta al canal nada y si les tengo tres unboxings hoy que los voy a separar para separar lo de película lo de switch pero de xbox no sé cómo porque si me llegaron las películas de la película y empezar con los del xbox pero me digo así lo que este y abrirlo a ver dónde es el del xbox no sabía que iba a llegar así y espero bueno ya no está voy a poner el otro otro y ahí sí hay uno de xbox una vez algo el de el xbox lo voy a parar para ahora que me llegue el otro juego de una vez les voy a hacer un box y dos con box y perdón son por la vocación y de verdad sí en español lo vas en español por lo mismo y el de la película o sea en inglés pero bueno vamos a empezar no sé ni cómo hacerlo ni el por qué van a decir a que por qué lo compraste de que es esto lo dejamos el último lo que vamos a hacer pero cuál es la primera vez que lo vi me encantó aquí en una forma diferente me recuerda mucho a los juegos de star fox pero space está en los seis porque voy a poner uno de los más viejitos en el otro que tengo más nuevecito este lo vamos a ahorita vamos a ver qué es lo que dice este es lo va a ser totalmente en el otro el bilingüe porque tengo que leer no vamos a empezar con el ever space star edition vamos a leerlo en inglés primero después el ever space that is only the beginning as much longer journey no te lo dice por en francés ever space is an action focus single player space shooter combined on a road like elements with top-notch visuals and copy baiting baiting story it takes advantage of the journey through ever-changing beautiful half the universe full surprise this is your experience and the time for information will be tested continuously as you piece together as a puzzle existence throughout their counters with interesting characters each having their own unique part of the story to tell fashion pack encounters others include the space impact over space no sale lo menos creo que regla tan poquito la cara para mover y ya no me gusta una cosa que está adentro y ahí está ya ya lo arreglé la muerte lo único que empieza el principio pero la muerte es el principio de un muy largo viaje este ver space un este un paquete de acción es una acción está enfocado en un solo jugador e sirios para el espacio de churras le dicen content que el estilo de juego que es el pero despacio combina como un este una nave separado con elementos que tienen unas visualizaciones muy chingonas lo voy a decir de esta forma que cautivan y una historia cautivante y tiene este mucho este reto en el viaje en el viaje que vas a va a cambiar absolutamente todo de un hermoso este universo muy bien hecho y lleno de sorpresas tus este habilidades experiencias y talento de improvisaciones que te van a este van a hacer este como se dice te van a poner a prueba y muestra continuamente y ahí tienes que este así que hacer los acertijos se puede decir y tienes que poner las piezas todas juntas en el acertijo una existencia puede encontrar con mis operaciones muy interesantes cada uno tiene este una una única parte de la historia que tiene o sea que se ve muy padre eh me gustan muchos ojos de espacios over space phone box media y rocket fish bueno es el primero segundo decir oye por qué lo compraste x cosa porque está muy barato la verdad ya tengo tiempo que no he jugado pero voy a tener que volver a jugar para no tener mi destrabajando los videos y también para ver películas es el fortnite backfire si tiene caja y todo tiene esto osea que no manches está chido vamos a ver vamos a ver que es lo que tiene el limite esto son cosas exclusivas que yo supongo que no se pueden conseguir en la tienda más aparte creo que te dan puntos eso es lo que está pasando pero sí embrace your dark side heat up in the battle ok fortnite backfire embrace embrace your dark side heat up battle sleep in through the shadows with the fortnite backfire bundle featuring 13 items backfire bundle includes legendary outfits and backblings backblings dark power core dark six strings molten omen molten battle trot shuttle max shuttle arc shuttle arc wing plus 3 epic rod 3 rare dual worlding acts and a new emote battle belcreate fortnite battle royale complete free for 100 tbp playing more in fortnite no se si si jaja pero bueno creo que se dice lo mismo si dice lo mismo lo pongo aca porque la verdad si se ve muy padre y ay ya ni siquiera ay perdon ya ni siquiera lo abri ahi esta no tiene nada por lo que les he dicho que no tenia nada entiende esta eh para que vean que no es algo real no fake perdon por esto ok este vamos a ver fortnite este darkfire no backfire perdon darkfire este este embraza se puede decir embraza tu lado oscuro este y en la en las batallas cuando se empieza a poner ya otro desmadre girap parece que como caliente se puede decir este empieza la batalla y tienes que este meterte entre las este las sombras con el fortnite darkfire bondo que es este un bondo un bondo no es un es algo que viene no que eh tienen osea que hay trece este hay wey tres este estos trece de estos osea armas muchas cosas este el darkfire este cuando incluye un legendario este pimento se puede decir este un molten old man perdon outfit tackling este poder oscuro quartz se hace como cuerda este darkstex spring que tiene este este un oscuro de seis cuerdas molten olmen molten barro rod imagino que una de estas y y pero arc imagino que no se es esto así que no lo puedo explicar muy bien arc wind imagino que es esta una parte donde donde vas foto este paracaídas me parece y tres este épicas que es de las pistolas que tiene son los rat osea no me entiende jajaja y un nuevo este y mate los que vayan que hace cosas despendejadas y este pues bueno uy osea 10 gigas pero si lo destapo van a decir oye no no pasa no tiene nada se los destapó nada más va a salir las cosas que adentro creo que voltear a ver qué es cosa para qué pero luego luego hago esto nada más lo que les tengo por ello que nos echamos ya empezamos a jugar en el fan of fantasy y de ver hoy es viernes y de gas se pasó rápido hay otra cosa de fácil que no me llegó el de este cosa más de no play con esos de la especial esta meta apenas lo mandaron o sea que madre lo encargo desde luego que dijeron pero ordena lo que no me voy a llegar hasta el miércoles ok mire bueno ahí está no tiene nada son lo único que tiene esto y descubren por eso tienes de la como sonar aquí para que pongas el código y ya automáticamente se para allá lo voy a voltear para que no lo vean y este bien así no viene absolutamente nada adentro pero bueno ya ya sabíamos que era así lo encargue punto y el último ese sí me interesó bastante chinguenos y si se pasaron con este propósito es nuevo lo compré nuevo pero lo que no me gusta les voy a enseñar de nuevo no tiene bolsa aquí poca madre pero lo único que les dice que si es como se llama este nuevo ya porque no los han venido así entonces pues veo que quitar esta cosita acaban que es nuevo pero como no lo voy a hacer, voy a hacer este, un poquito, para no, porque si le quito esto va a quedar, pero muy pegajoso y ya está, fine, the ultimate collection, vamos a ver lo que dice, ojalá tenga lo español, no, no tiene el español, no tiene nada, no sé, creo que está muy bueno, nunca lo he jugado, nunca, no puedo decir muchas cosas de esto, se me pareció muy interesante, que mucha gente dice, oye, esto es muy padre y estas cosas, este, vamos a leerlo, tiene inclusión, bonos, outfits, ok, vamos a ver, prime, ultimate collection, prime, enchanted edition, prime 2, complete the story, prime 3, artifact of power, prime 4, the nightmare prince, ah, ya le puse aquí, el traje de Gabriel, pero hay muchas cosas que tiene, que te voy a enseñar, no te pasen de ordenza, van a pasar de la piquita, bueno, que siendo los 3, me costó, vaya, muy barato, incluidos 4 amazing puzzle platforming adventures, along with the art of time, 4 digital art book, complete train series, soundtrack, train 4, board map, and reversible, antes tiene otra, otra de esta, del otro lado, ok, prime 1, terrific, corporate, 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 horrific, corporate, action, based on DC, formal, ok, das, prime 2, delightful, open-ended sequel, that should be missed by any puzzle fan, prime 3, 3, an absolutely charming, and wonderful game, prime 4, honestly, fans dream come true, cool shockers, ok, vamos a leerlo en español, en la última colección, prime 1, 80 edition, prime 2, complete story, prime 3, prime 3, perdón, the artifact of power, prime 4, the nightmare prince, ok, este incluye 4 increíbles, este, plataformas de acertijos, muy increíbles, y aventura, con eso tienes, el, con este, arte, de train 4, tienes, este, imagino que, libros digital, si quiero art book, y complete, y, complete the train series, soundtrack, ah, eso no lo lo vi, bueno, se tienen completo, este, de train, de la serie de train, tiene, el, o sea, el soundtrack, train 4, este, el mapa, y, puede ser, este, esto es lo que es aquí, puede poner otra forma, al revés, tiene otro, otro, como es, otro forro, de, de esto, tiene otra, otra forma, este, lo voy a leer en inglés, en el tiempo hasta que no, no, no lo leí, incluye 4 amazing puzzle platform and adventures, along with the art of train 4, digital art book, complete train, ah, series soundtrack, train 4, world map, and restable box art, ok, lo que tiene adentro, ah, ya vi por qué, tiene el mapa, si, no me está gustando este, unboxing, eh, está muy raro, lo estoy diciendo muy rápido, no lo sé, lo que tiene el mapa, nunca jugando este juego, la verdad, nunca, 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 vamos a darle una oportunidad, muy padre, y con esa cuarentena, de verdad, está, está muy, se va a hacer muy interesante, lo voy a hacer gameplay, claro que lo voy a hacer gameplay, no es que si, no, si no me gustó, no sé, vean, con eso, deja verlos bien, antes de enseñarlos, aquí, es el, a1, ultimate train, instruction, instruction, ah, pues, va a tener que darle la B, viene con esto, viene con otro, con otro código, para bajar, y tiene los otros tres juegos, me gustó eso, vamos a poner así, para no ver los códigos, y, ahí está, como lo puedo cambiar de la otra forma, este juego, el train 4, recuerdan que es real, no, fake decent, bueno, esto ya me cayó por esa palabra, pero no, y, este, soy muy estúpido, pero bueno, mi opinión, ahí está, lo tengo por hoy, ahora les he avisado, como dicen en el unboxing, de hoy, que es tres juegos, bueno, dos juegos, y un, ahora, lo se pueden decir, ojalá les ha gustado el video, ponganle like, suscribanse a mi canal, no, juelvojueve1683, ponganle like, ponganme a mi canal, pero otra vez, van, este, ponganle like, y aprieten la campanita, aquí va a salir, para que vean otros videos, y acá van a salir, para que vean otros videos, este, perdón, aquí, para que vean otros videos, y acá pajes, a la próxima, se cuidan, stay home, quédense en casa, nos vemos.